Guaquín Torrea, tres puntos importantísimos para el Sevilla, igualáis con el Atlético de Madrid. Sí, sí, es bueno, es un lugar que por ahí lo perdimos en un momento de la temporada muy difícil y bueno, el objetivo de nosotros era ganar hoy para, bueno, poner un poquito de presión y bueno, ahí se ve un poco el grupo que está bien avanzado. El equipo, después del empate a uno, lo habéis intentado de todas las formas posibles, incluso con tres palos, ¿has pensado en un momento a dos que parecía que no quería entrar en la pelota hoy? Sí, bueno, por el momento la verdad no encontrábamos la red y estábamos generando mucho, igual el primer tiempo también lo hicimos y bueno, por ahí nos falta un poquito concretar esas situaciones que antes las concretábamos y bueno, nada, ahora seguir y por suerte se ganó. Otro gol tuyo, además en un partido tremendamente activo y con muchas ocasiones, incluso en la primera parte vi que celebrabas el gol con una rabia tremenda. Sí, sí, me tocó, bueno, protagonizar en varias jugadas por ahí en el primer tiempo, bueno, me tocó hacer gol, pero siempre me dice el profe y mis compañeros que esté tranquilo, que mientras deje todo y sea compañero con todo va a llegar el gol. ¿Es posible el tercer puesto para el Sevilla? ¿Cómo que no? Estaba muy ilusionado y con muchísimas ganas. Muchas gracias, Correa. A ustedes. Pues de Correa.